Dios no va a tomar en poco cuando vos genuinamente de todo corazón con toda tu fuerza invocas su nombre El Señor va a venir ahí y va a tocar tu corazón, te va a dar arrepentimiento, te va a dar fe, te va a dar salvación Va a cambiar tus afectos, va a cambiar todo lo que sentís, si amabas el pecado Él va a transformar y te va a dar una nueva mente Si alguno de nosotros hermano querido tiene alguna mancha la palabra de Dios dice que Él va a limpiarnos de todas nuestras inmundicias Él va a limpiarnos, nuestros corazones van a ser cambiados, los corazones de piedra van a ser puestos corazones de carne dice el Señor Eso dice la palabra para sus hijos, entonces cuando la presencia de Dios viene ahí algo va a pasar Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Gracias por ver el video